Muchos en esta pequeña pero reconocida internacionalmente ciudad se alistan para recibir la visita del nuevo secretario de Estado. Sue Chase es parte del Grupo de Danza Folclórica Internacional de Charlottesville que practica detrás de este café local, bailes de países como Rusia o Turquía. Para ella, su arte los conecta con otras naciones. Decidimos ver esto como un proceso de paz, para mejorar la paz mundial y la paz entre países y culturas. Yo solo deseo que John Kerry vea al mundo de esa manera también. El secretario Kerry hablará muy cerca del café Seville aquí en la Universidad de Virginia. Trabajadores de mantenimiento en la institución educacional se apuran a reacomodar los asientos para dar espacio a las cámaras de televisión. Esos asientos no se han movido en casi 20 años, pero el historial de la universidad comienza mucho antes. Fue diseñada y fundada a principios de los años 1800 por el tercer presidente de la nación y escritor de la Declaración de Independencia. Connor Smith es uno de los 21,000 estudiantes inscritos en la institución y planea asistir al evento. Es una experiencia increíble tener 18 años, votar en mi primera elección, estar más involucrado en la política y aprender más de política exterior. Precisamente se espera que el discurso de Kerry se centre en lo que Estados Unidos recibe a cambio de lo que invierte en política exterior. Jeff Legro se encarga de los asuntos globales en la universidad. Lo que yo creo que él dirá es que nosotros hacemos cosas importantes. Invertir en lo que hacemos ayuda a crear empleos aquí, nos ayuda a evitar situaciones problemáticas en el futuro, lo que es un poco de prevención y un poco de buena política exterior, por adelantado, que podría prevenir un problema que nos envolvería después. El Consejo Global Estudiantil se reunió para hablar sobre el discurso del miércoles. Algunos de sus miembros están participando en la lotería de boletos para escucharlo. Como Paula Ann Omigui, de Nigeria, y Annabella Rose, de Alemania. Para el Comité Internacional es muy importante porque creemos que enfatizará nuestra voz. Yo creo que definitivamente será muy importante para nosotros y nuestros estudios, en términos de escribir los ensayos y aplicar lo que hemos entendido y aprendido de él. Y este tipo de enseñanza desde un evento histórico en vivo resonará a través de estos salones de clase. En Washington, Liliana Henao, para La Voz de América.